En una cadena de radio y televisión, los obispos hicieron una oración especial para pedir al Señor que intervenga y haga reflexionar a los legisladores. Sabiduría al Señor Presidente de la República y a los legisladores para que se ratifique el Código Penal. Otros grupos evangélicos estuvieron frente al Congreso Nacional. Fidel Lorenzo, presidente del Código, afirmó que desconoce cualquier posición de pastores que se han identificado con alguna de las posiciones sobre el aborto. Cualquiera que dé alguna declaración y no coincida con lo que dice la Constitución y como cristianos evangélicos con lo que dice el texto sagrado, no tiene autoridad. Este martes la Cámara de Diputados volverá a conocer el tema en una sesión en la que se cree habrá intensos debates. Rubén Maldonado, vocero de los diputados del PLD, dijo que hay consenso para aprobar las observaciones. Hemos buscado apoyo en las diferentes bancadas y hemos unificado nuestra bancada en torno a esa idea. Mientras, el vocero de los diputados del PRD advirtió que mantendrán el rechazo al aborto. No podemos dedecir nuestra posición ni revisarnos nosotros mismos. En cambio, la coalición por los derechos y la vida de las mujeres aseguró que las observaciones hechas por el presidente al Código Penal en casos específicos están apegadas a la Constitución. La coalición aclaró que la interrupción del embarazo en los casos de malformaciones incompatibles con la vida no implica negar el derecho a nacer de personas con discapacidad. Como la ausencia parcial o total del cerebro, es decir, la llamada anencefalia, un cerebro situado fuera de su cráneo, la ausencia de riñones y la ubicación anómala del corazón por fuera de la caja torácica, por citar algunos casos. Y hay razones en esas observaciones de tipo científico, de tipo médico, de tipo legal, de tipo de derechos humanos, insisto. Guido Gómez Mazara afirmó que en torno al tema hay una doble moral. Aquí hay muchos políticos hipócritas respecto del tema que quieren ser simpáticos a los sectores conservadores y a la iglesia en todas sus denominaciones. Pero son los primeros que tienen novias y amantes que las mandan a Puerto Rico, a Miami, a Estados Unidos a hacerse el aborto, las practican aquí en clínica privada. A Huilda González, Informativos de Lantillas.